La representación de Marcelo Ebrard se negó a firmar el acuerdo sobre el sorteo de encuestadoras para elegir al aspirante presidencial de Morena, mientras que los enviados de Adán Augusto y Ricardo Monreal signaron con reservas, porque algunas casas seleccionadas no cumplen con los requisitos. Aunque los representantes de Ebrard, López y Monreal exhibieron que cuatro encuestadoras eran propagandísticas de Claudia Sheinbaum, dos de ellas resultaron seleccionadas. Ante ello, Malú Mischer, del equipo de Ebrard, se negó a firmar el acuerdo mientras que Arturo Ávila, en representación de Adán Augusto, y Alejandro Rojas de Monreal firmaron con reserva para exigir que la Comisión de Encuestas las descarte. Este viernes, el ex canciller presentará una petición formal al Consejo Nacional para que dos casas encuestadoras sean descartadas y se tomen las siguientes de la lista de prelección de las propuestas. Medios confirmaron que estas dos empresas fueron propuestas por Sheinbaum y Manuel Velasco, y se trata de encuestadoras que favorecen a sus mediciones a la ex jefa de gobierno y que fueron criticadas por el propio partido por sus menciones en la elección del Estado de México. Mientras que el representante de Adán Augusto sostuvo que esas empresas han sido propagandísticas y han presentado resultados que benefician a una o a un aspirante en específico.